Yo soy de Comanfort, Guanajuato, mi nombre es Rafael Hernández Laguna. Produzco molcajetes, metates, figuras y nuevos diseños. El proceso de sacar la piedra, que somos mineros aparte de artesanos, somos mineros. Para sacar una piedra a veces tardamos un día para sacarla. Lo que no sabe la gente es que tenemos que batallar para sacar la piedra y luego empezar a darle forma. Se le llama piedra volcánica. Entonces es una propiedad que es única. El poro este es único. Si usted lo ve, todas las piezas tienen lo mismo. Lo que le llamamos el tejolote, también lo tiene. Para producir la salsa sabrosa, que es este poro, esto que le llamamos nosotros sal mineral, es al frotar el producto que es el jitomate y el chile, le da el sabor original, o sea, un sabor único. De donde extraemos la piedra tenemos minas. Y de ahí la extraemos la piedra a base de marro, barra y cuñas de acero. Principalmente la empezamos a limpiar para poderla elaborar. Le salen unas grietas que la pueden partir a la mitad. Nosotros le llamamos hilos, porque no se ve, a simple vista no se ve. Pero cuando estamos elaborando la piedra la tocamos y si tiene sonido, sí se puede elaborar. Y si no, de una vez la quebramos, porque se nos va a quebrar en el proceso. Nosotros compramos marros y en unas fraguas le sacamos punta. Esto es a base de punta, no se puede con cincel. Es muy dura la piedra. Y ya en las fraguas se tiembla el fierro para que resista el golpe, porque si no se quebra la punta. Es muy dura la piedra. Pero yo calculo que esta pieza tiene aproximadamente un día y medio de trabajo. Y por eso el precio, a muchos se les hace caro, pero 500 pesos, si supieran el trabajo que cuesta elaborar una pieza de estas. La pieza es única, única porque uno siente lo que es el material. Al irle a dar forma, uno se va inspirando en cada golpe que da uno, porque hay que darlo con mucho estilo, con mucho modo, con muchas ganas, pensando, piensa uno en su familia, en lo que uno va a ganar. O sea, es una cosa única. ¡Gracias!